Hola chicas, ¿cómo están? Soy Ada Pelayo, licenciada en Coordinación y Diseño de Moda y hoy vamos a hablar de un tema súper importante. Es cómo vestir en Navidad cuando el clima es como del verano, cuando estás en un clima cálido. Vamos a verlo. Realmente aquí en México y en muchos países de América Latina hace calor cuando es Navidad. Y por ejemplo, si te vas a la costa, si decides pasar Navidad en la playa, no, pues bye, porque realmente sí hace calor. No son playas que tengan así como un poquito de frío. Si acaso refresca un poco, pero no así de sentir frío y ponerte abrigo y la malla y la bota, claro que no, para nada. Entonces vamos a ver cómo te puedes ver increíble. Por ejemplo, si de repente usaras un vestido verde, puede ser verde de lentejuela, puede ser verde satinado, o sea, pero algo verde. Este, un vestido rojo. El rojo realmente nunca falla y se ve muy navideño. Claro que sí. Otro color en donde puedes resaltar es un dorado. Con dorado te vas a ver padre y te vas a ver elegante. Y nada más aquí hay que cuidar tu colorimetría, porque si eres de piel fría, entonces opta por usar tonos como champán. Y por supuesto, el tono plata, que también tiene la onda o satinada, o de lentejuelas, etcétera, pero también es un color de festividad, es un color llamativo. También depende muchísimo de la formalidad con la que tu familia celebre la Navidad. Por ejemplo, estos vestiditos cortos tipo cóctel, este negro con las flores rojas aquí está súper bonito, pero sí se ve más formal, a lo mejor de una cena en un restaurante o en un hotel, que se ve así como muy padre, más de gala. Pero también, pues, todos estos vestidos que les estoy poniendo, las telas son un poquito más fluidas. Sí hay entalladas, pero los encajes son ligeros. Este otro, que se ve como más bohemio, con el cutado aquí en la cintura, las mangas amplias y la falda como muy movida, también se ve muy padre, está muy lindo. O sea, realmente es cuestión de checar tu estilo, qué tanto el clima te da para ponerte esa tela, pero trata de que la tela sí sea como muy fresca. Y, por ejemplo, si no eres de este tipo de vestido así, o si tienes otra edad o no te da la gana de ponerte algo corto, también puede ser algún vestido de lino o de popelina que se vea elegante como estos que te estoy poniendo y al mismo tiempo como con algo de vuelo, o sea, que estás cómoda, con unas sandalias doradas de piso, también se puede ver muy padre. Claro, si te gusta el tacón, pues adelante. O sea, yo soy fan de los tacones y me encanta, pero no sé si a lo mejor tienes niños chiquitos o si estás cansado, simplemente no quieres. Short blanco con alguna blusa dorada, plata, verde, roja, satinada de preferencia y se vería muy padre. Bueno, este short blanco que tiene esta blusa dorada, nada más me gustaría un poquito más larguito el short. Bueno, a menos de que hagan una lunada y realmente sea a pie de playa, se vería padre, ¿no? Otra de las cosas, para nada, para nada, porque mucho, se presta mucho pues la Navidad que se relaciona con el terciopelo, con el tweed, con la lana, porque bueno, la Navidad se supone que es del Polo Norte y pues Santa está en el Polo Norte nevado y así, pero realmente aquí no sería así. Entonces todas estas telas no está de más mencionar que ni el moño de la cabeza te pongas de terciopelo porque realmente no va para los climas cálidos. Si estás en ciudad, lo puedo pasar un poco más, pero si estás en la playa, ni al caso, para nada. Los mono también son excelente opción, también hace algo de lino, algo vaporoso o estos de esta tela como satinada, pero con caída, que es un coordinado, se ve muy padre, se ve lindo, la verdad, y te ves bien vestida o un vestido, un maxi vestido con telas así también vaporosas de caída que no marquen la silueta y así, también se ve padre. Bueno, claro, si ese es tu estilo. Y una de las cosas que puedes combinar si no usas lazos de terciopelo o algo así, pues podemos meterle accesorios navideños, o sea, como unas esferitas, un árbol de Navidad, o sea, ya sabemos que estos accesorios solo se van a usar en esta temporada y a lo mejor solo ese día o en algunas posadas, o etcétera, pero accesorios dorados o plata que se vean, o sea, llamativos, estaría muy bien, se ve padre. Si te gustan, por ejemplo, mucho los encajes, puedes usar un encaje muy sutil que se llama chantilly, y este encaje chantilly es así como súper ligero, transparentito, bueno, vienen forrados, obviamente, y se ve muy padre, se ve formal y se ve, pues, navideño, traes encaje, pero formalito, ¿no? Otra de las cosas también es usar una falda así con mucha lentejuela, larga, o tres cuartos, o con una abertura y de repente una blusa tranquila, este, de tejido de puntos de ese muy suavecito como para lo caliente, este, o una blusa camisera, y también se ve muy padre con unas sandalias de tacón, la verdad que perfecto. Yo amé estos aretes de como de regalos en los tres colores, me encantaron, me gustaría ponérmelos. Este, y también, bueno, si le quieres dar el look también navideño, si no quieres usar arete como de Navidad, pues usa cualquier arete dorado, lo que sea, o una bolsa clutch dorada o plata, este, y ya, con eso le das el toque. Y el cabello, pues, generalmente, cuando los climas son cálidos o cuando estás en la playa, se esponja y no te queda así súper bien arreglado, suelto, entonces, pues, puede ser una coleta baja, una coleta alta, con algunos accesorios en la coleta, puede ser una trenza bien hecha o despeinada, casera, bueno, a menos de que, te digo, que tu cena sea muy fancy y, este, todo muy nice y en un hotel o algo así, pues, si te quieres arreglar muy de salud, lo puedes hacer, ¿no? Este, pero bueno, creo que esto ha sido todo por hoy, espero que les hayan gustado estos consejos, por favor, escríbanme aquí abajito si les sirvieron, recuerden que los martes tengo una sección en mi Instagram que se llama Chile Moda y Colores y ahí respondo comentarios gratuitos o si quieren una asesoría pagada, me pueden contactar por aquí, por WhatsApp y, pues, por ahí nos ponemos de acuerdo. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, aquí, dar like, compartir, todo eso y también si tienen alguna sugerencia de video, me la pueden hacer saber también aquí en los comentarios. Y, bueno, ahora sí, nos vemos la próxima. Bye.